No hay marcas personales, está claro. Son marcaciones personales pero muy apretadas y con mucha gente. Martín, ¿indicaciones ya de pachorra? Martín, ¿no? Martín, ¿no? Más arcadas sin llegar al vómito. Tras más de 20 minutos de aguantar a duras penas, Messi va al banquillo, necesita líquido para recuperar. El Tata le observa. Leo reposa en la banda varios segundos con el partido en juego para volver con paso lento pero cada vez más firme un par de síntomas como que iba a vomitar eran marcadas pero no acababa de echar nada tampoco ahora luego amigo se le pasó la cara se le pasó, estuvo fundido en el partido pero cogió una y la marcó y por eso hemos puesto Messi 1 Cristiano 0 en el primer golo de estos dos tracks esta temporada